Auspicia este programa. Estudio jurídico Marcela Corno Abad, Tucumán 1567, Planta Baja, Departamento 5, Capital. Teléfono 4371-6407. Un lugar donde compartir pensamientos positivos, propios y de grandes autores, acompañado de hermosas melodías. Un espacio para celebrar la vida. Aquí comienza Máximas Positivas, con la conducción de la doctora Marcela Corno Abad. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas, y la ilusión se convierte en ceniza. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Bienvenidos a nuestras 176 emisiones de Máximas Positivas. Mi agradecimiento al director general, Adrián Guizanzo, productora general, Daniela Forrín, jefe de edición, Gabriel Tripodi, operadores técnicos, Julia Sánchez, Yamila Rodríguez, Tere Mármol y quien siempre nos acompaña, Leonardo Arce. Locutores, Horacio Zapate, Rosana Pagani. Tenemos una línea directa en el 4.394.70 y una fanpage llamada Máximas Positivas. Como hacemos siempre en todas las emisiones, vamos a sortear un e-book. El del día de hoy se llama El Hombre Más Rico de Babilonia, de George Clauson. Esto lo hemos sorteado en alguna emisión y a pedido de la fanpage volvemos a sortearlo. Y bueno, siempre acá tratamos de algún tema, algo que nos haga reflexionar sobre nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Y por qué no creer en nosotros mismos. Cuando tu sistema de creencias está asentado sobre una base equivocada, todo, pero todo se ve afectado. Cuando cambias esa base, cambias el punto de vista. Todo cambia. Nada es exactamente igual. En el camino del aprendizaje a veces es necesario desaprender lo aprendido y aceptar la posibilidad de que quizá las cosas no funcionan exactamente como siempre habíamos creído, o tal vez como nos habían contado. La historia está llena de paradigmas que se han ido cambiando a medida que la ciencia fue avanzando. Pero no siempre ha sido así. Los grandes descubridores de la historia no siempre lo han tenido tan fácil para convencer a la sociedad de que sus creencias estaban equivocadas. Porque lo cierto es que una vez que culturalmente heredamos una serie de creencias, nuestra mente se resiste a creer lo contrario. Es impresionante la cantidad de información que obviamos y damos por supuesta, desde el momento en que nacemos hasta el que morimos. ¿Cuánta información has recibido a lo largo de tu vida, sin que ni siquiera fuera cuestionada? ¿Alguna vez te preguntaste cuántas creencias culturales has ido incorporando sumisamente, sin ponerlas en tela de juicio? Atrás quedaron las teorías de Darwin, en las que se defendía que somos fruto del azar y de la lucha por la supervivencia. Así como aquellas que decían que estamos determinados por nuestros genes. Bruce Lipton, conocido por la clonación de células madre, llega a la conclusión de que no somos fruto de nuestros genes, sino que son nuestras creencias las que determinan nuestra biología. Y gracias a la enorme plasticidad de nuestro cerebro, nuestras creencias pueden cambiar. Con lo cual el primer mito que se desmonta, gracias a sus teorías, es que las personas no pueden cambiar. Ya lo creo que pueden. Es una decisión que solo puede salir de uno mismo. Porque mientras que una persona se cierra el cambio, no hay mucho que hacer. Lo cierto es que todo el sistema de creencias está bien arraigado en nuestra mente. Y cada vez que la ciencia descubre algo nuevo, es decir que las cosas no son como habíamos creído que eran hasta ese momento, nuestra mente se resiste a las nuevas teorías. Hay una diferencia abismal entre creer que eres una víctima de las circunstancias, que tu vida está determinada por tus genes, o que eres un fruto de la casualidad a reconocerte, escritor, director y co-creador de tu propia vida y del mundo en que vives. No es lo que ignoramos lo que nos impide prosperar, Lo que constituye nuestro mayor obstáculo es lo que creemos que sabemos. Y luego resulta que no es así. Todos los pensamientos que almacenas en tu mente tienen consecuencias en tu vida. No hay uno solo que no pague alquiler por estar ahí. Sí, aunque nos suene muy loco, cada persona es la que crea su propia realidad a través de sus pensamientos. Hay un famoso refrán hindú que dice, El maestro aparece cuando el discípulo está preparado. A veces es difícil y doloroso reconocerse responsable de todo aquello que hemos vivido. No es fácil asumir que casi todo lo que hemos hecho o todas las cosas que nos han pasado, reconocer que fueron justamente por nuestras propias decisiones. Y que también, gracias a eso, podemos tener la capacidad de cambiar el curso de nuestra vida. Y eso suena muy bien, ¿verdad? Te digo un ejemplo. Hace más de 600 años, tampoco le creyeron a Copérnico ni a Galileo, cuando dijeron que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Y hasta los acusaron de herejes. ¿Por qué? Simplemente porque nos aferramos a lo que nuestra mente conoce, a nuestras creencias, como si fueran verdades absolutas. Y de entrada, no es fácil dar nuestro brazo a torcer y asumir que todo aquello que creemos cierto no es otra cosa que creencias heredadas. La mayoría de las creencias son culturales o familiares. Se transmiten de generación en generación, sin que tú siquiera seas consciente de ello. Sufrimos debido a nuestra forma de percibir la realidad, porque desconocemos nuestra capacidad para transformarla y también sufrimos porque nos han enseñado a amarnos poco. Nos pasamos la vida creyendo que no podemos hacer mucho, cuando en realidad podemos hacer muchísimo. Esta es la primera parte de lo que vamos a tratar. Bueno, y espero los llamados y mensajes a la fanpage. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Si lloras por el sol que se fue, las lágrimas no te permitirían ver las estrellas. Tu propia decisión de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Abraham Lincoln Lo que te queda es para ti, ya lo has perdido. Pero lo que das es tuyo para siempre. Josef Recio Algunos triunfan porque están destinados a hacerlo. La mayoría por estar decidida a hacerlo. Anatole France Máximas positivas Continuando con Máximas positivas, ya llegaron los primeros mensajes en la fanpage. Se ha comunicado Susana Longi, que es de Caballito y una de las seguidoras de la fanpage. Bueno, ella está escuchando atentemente este tema. Dice que es estudiante de psicología. Y bueno, Susana, respecto a lo que estamos tratando, dice que es una persona que cree mucho en ella. Bueno, esto es muy importante, Susana. También se ha comunicado María Elena Saldívar, otra de las seguidoras de la fanpage. María Elena está justamente en un momento de incertidumbre. Acaba de perder un trabajo y, bueno, en razón de esto ha perdido un poco la confianza en sí misma. Una pena, María Elena, tenés que darte cuenta justamente de las virtudes que tienes. Y seguir adelante. Bueno, comunicarnos cuando consigas un nuevo trabajo y que estés bien, pasando por un momento mejor. También se ha comunicado Susana Milton. Susana Milton nos escribe desde San Vicente, provincia de Buenos Aires, y nos cuenta de que ella antes, hace un año atrás, era una persona que, descreída, pero descreída de sí misma. Pensaba que no podía lograr nada y, de golpe, no sé, a través de un acto que ella realizó, de poder estudiar algo que le gustaba, como es dibujo, y haber podido ya hacer sus primeras presentaciones, exhibir sus dibujos, ha cobrado confianza. Felicidades, Susana, por esta actitud participás del sorteo de Libut. Y en relación a lo que venimos hablando, y vamos a seguirla a Ruth Nieves, que es la que también seguimos en la primera parte, autora de Cree en ti, descubre el poder de transformar tu vida. ¿Cómo podemos lograr el cambio? Ella nos cuenta de que fue arquitecta durante 20 años y que, sin embargo, descubría que hice no era su real propósito. Ruth Nieves, que, como dijimos, es autora ahora de Cree en ti, descubre el poder de transformar tu vida, nos relata que por mucho tiempo realizó un trabajo que le gustaba. Era un trabajo lindo, muy bueno, dice, construir edificios, poder llegar a hacer oficinas, llegar a la gente a través de esas estructuras y construcciones maravillosas. Sin embargo, se dio cuenta que su propósito era otro. Entonces, cuando estás comprometido con lo que realmente amas, te das cuenta que tienes que cambiar el objetivo y tienes que cambiar, tal vez, en 180 grados. Hay veces que es difícil, porque uno está muy arraigado o porque teme al cambio, como decimos antes, por salir de esa zona de confort. Pero ella también nos cuenta que cuando uno está comprometido con lo que ama, recibe toda la ayuda necesaria para transformar la vida. Y es como volver a nacer. Se dio cuenta de que realmente lo que amaba era esta decisión que había tomado, de poder adentrarse más, pero en la arquitectura emocional. Proyectar y levantar, en lugar de edificios, poder hacerlo con ayudas hacia las personas, descubriendo al arquitecto que tenemos dentro de nosotros mismos. Y esto para lograr una vida más fascinante, nos dice. Es la estructura emocional y mental de cada persona la que nos determina la calidad de vida que queremos, sus acciones, sus éxitos. Y en pocos meses, Ruth Nieves logró transformar su vida y se convirtió en promotora del cambio. descubrió ese enorme potencial que reside dentro de uno mismo. Y así pudo conocer a personas extraordinarias que le ayudaron a llegar hasta donde dice estar hoy. Empezó a ver el mundo como un lugar extraordinario para vivir y se enamoró completamente de su vida, leyendo a grandes maestros del crecimiento interior, asistiendo a cursos, a seminarios. Se formó como coaching de inteligencia emocional, de programación, neurolingüística y de comunicación. Y cambió su forma de ver la vida. Y la vida le cambió por completo, mejorándole en todos los aspectos, ya sea en las relaciones, en la salud, en el trabajo y en la prosperidad. En definitiva, dice, dejé de sufrir el victimismo y comencé a reconocerme como la responsable de mi propia vida. Y nos da una comparación muy cierta, que es muy bueno que la tengamos en cuenta. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Qué interesante. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Tu mente es el mayor valor en el que puedes invertir. Tu vida es un reflejo de tu forma de pensar. La llave está en tu mente. Los límites de tu realidad los estableces tú mismo. Muy interesante todas estas reflexiones de Ruth Nieves, que se atrevió a seguir por un camino distinto. Nos cuenta que ella no estaba disgustada con lo que hacía. Sin embargo, eso no cubría todo el afán que ella tenía de lograr esa plena existencia. Y a través de ponerse a estudiar, de ponerse en contacto con personas que le ayudaron en esto, pudo lograr ser de una arquitecta civil a una arquitecta emocional. Muy interesante, ¿verdad? Esto lleva, por supuesto, a un cambio muy grande y fue hecho de a poco, lógicamente. Esta persona dice que ha viajado mucho por el mundo y, bueno, luego se ha afincado en España, que parece que es su país de origen. Vamos a reflexionar sobre esto. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente. Charles Chaplin Cuanto más alto coloque el ser humano su meta, tanto más crecerá. Friedrich von Schiller Cuando el dolor te agobie y todo sea sufrir, descansar a caso de vas, pero nunca desistir. Rudyard Kipling Vinimos al mundo para realizar algo único y especial. Si no lo hacemos nosotros, jamás se hará. Benjamin E. Maze Máximas positivas Continuando con Máximas positivas, siguen los mensajes en la fanpage. Se ha comunicado Flavia Solange Gutiérrez. Flavia, una de las seguidoras de nuestra página, nos cuenta de que es una persona que tiene mucha confianza en sí misma, que cree en su potencial. Esto no siempre fue así, pero dice que en los últimos cinco años se ha empezado a dar cuenta que tiene facultades que antes no conocía. Bien, Flavia, por esta actitud. También se ha comunicado Juan Carlos Quinteros. Juan Carlos nos escribe desde Mendoza, es uno de los seguidores, y nos dice que en principio él es una persona segura, pero que hay veces que por ser tan perfeccionista piensa que no puede lograr las cosas en un 100%. Y esto le hace creer a medias, dice, en sí mismo. Bueno, Juan Carlos, es cuestión de revalorizar y darse cuenta hasta dónde se puede llegar. También se ha comunicado Manuel Silberstein. Manuel nos está escribiendo desde Caballito, Capital Federal. Y, bueno, Manuel es una persona que, ahora que fue papá, dice que ha empezado a creer más en sí mismo, está en una buena etapa de su vida, papá de un varoncito que ha pesado 3 kilos y medio hace una semana. Bueno, felicidades, Manuel. Y, bueno, está muy bien y dice que ha empezado a creer en sí mismo. Bueno, me alegro que la paternidad te haya dado esta confianza, Manuel. Y como siempre hacemos en este programa, ejemplificando un poco lo que venimos tratando, vamos a hablar de un cuento que se llama Los dos halcones. Un rey recibió como obsequio dos pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el maestro le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente, pero que el otro no sabía qué le sucedía, pues no, no se había movido de la rama donde lo dejó desde el día que llegó. El rey mandó a llamar a curanderos, a sanadores, para que vieran al halcón, pero nadie pudo hacerlo volar. Al día siguiente, el monarca decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a aquella persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente por los jardines. El rey le dijo a su corte, traedme al autor de este milagro. Su corte le llevó a un humilde campesino. El rey le preguntó, ¿tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres acaso un mago? Intimidado el campesino, le dijo al rey, fue fácil, mi señor, solo corté la rama y el halcón voló. Se dio cuenta de que tenía alas y se largó a volar. Alcancemos alturas antes de que alguien nos corte nuestra rama. Este autor es desconocido, pero nos deja una linda moraleja, ¿verdad? Las crónicas narran que desde entonces el halcón voló libre y sin restricción alguna, y el rey simplemente disfrutaba de su vuelo. Y tú, que estás aferrado, ¿a qué estás aferrado? ¿Cuál es la rama que te impide volar? ¿Acaso no te puedes soltar? Vivimos dentro de esa zona de confort, de esa zona de comodidad, donde nos movemos y creemos que eso es lo único para lo cual fuimos creados. Dentro de esa zona está todo lo que sabemos, todo lo que creemos, y como dijimos antes, no lo cuestionamos, porque son creencias que nos vienen en los genes, son creencias que nos han transmitido la familia a través de generaciones en generaciones, y tan arraigada está esa creencia que no somos capaces de cuestionarla. Incluso, como decíamos antes, cuando alguien o un médico, una eminencia, nos cuenta, nos habla, nos informa de algo que ha descubierto, nos cuesta tanto dar el brazo a torcer para creer que eso es posible. Convivimos con nuestros valores, nuestros miedos, con nuestras limitaciones. En esa zona reina nuestro pasado y toda nuestra historia. Tenemos sueños, ¿verdad? Queremos resultados, buscamos oportunidades, pero no siempre estamos dispuestos a correr riesgos. no siempre estamos dispuestos a transitar por aquellos caminos que nos parecen difíciles. Incluso cuando hay un pequeño escollo, ya dejamos el camino y buscamos la senda fácil. Deja de aferrarte a esa rama y corre el riesgo de volar más alto. Atrévete a volar. Esto es muy importante para recordarlo en esta semana y en todo lo que resta del año. No nos quedemos aferrados a una cosa. No demos, por cierto, todo aquello que nos han dicho. Y esto no quiere decir tirar abajo todos los valores o todo lo que nos han inculcado. Simplemente quiere decir que tenemos que cuestionarnos algunas cosas. Y no dar, por cierto, porque vino de generación en generación. porque las cosas van cambiando, los tiempos cambian y las personas también. Los dejo con esta reflexión, hacemos un break y vamos a recibir al invitado especial. Enseguida volvemos con más Máximas Positivas. Máximas Positivas. ¡Gracias! 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 Estás escuchando Máximas Positivas Máximas Positivas Continuando con Máximas Positivas en esta hermosa tarde de sábado ¡Qué día tan lindo, ¿verdad? Que nos tocó vivir hoy Bueno, acá tenemos al invitado especial de esta tarde que es Claudio Aldo, Claudio Silvano Es cantautor y, bueno, nos visita por primera vez en Máximas Positivas ¡Bienvenido, Aldo! Muchas gracias ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Un gusto, un gusto de tenerte acá Vamos a contarle a la audiencia cómo nos conocimos con Aldo Lo conozco hace muy poquito tiempo en razón de nuestra profesora de canto que es Sonia Urcini, a la cual le envío un fuerte saludo Bueno, Aldo tiene mucha más experiencia que yo Yo hace un año que estudio con Sonia, pero él ya es cantautor y, bueno, está tomando unas clases de perfeccionamiento en realidad Contanos un poquito cómo surgió esta vocación por el canto, Aldo Bueno, como toda cuestión artística realmente artística surgió mágicamente Ah O sea, nosotros teníamos 15, 16 años En nuestro colegio secundario todos formábamos un grupo Sí Y cantábamos, bueno, yo estaba en un colegio que tenía una banda Ah, ajá Que andaba dando vueltas por todos lados, ¿no? El Colegio World, no sé si lo llegaste a conocer o lo conocés Bueno, entonces nosotros integrando esa banda que desfilaba como las bandas, ¿no? Por la calle Claro, claro Después había cuatro integrantes que teníamos un grupo Ajá Entonces, la banda terminaba su desfile Y el grupo cantaba a donde fuera Ah, sí O sea, íbamos a un colegio Llegamos a ir a un nosocomio una vez Ah, qué bien A cantar para los internados Qué bien En Uruguay, en fin Y hasta llegamos a cantar una vez en la fiesta del trigo Adelante de 3.000 personas Uh Yo tenía 17 años Así que yo, mucha idea de lo que estaba haciendo Claro No tenía, o sí O sí, tenía mucha idea No idea Pero tenías la valentía de los 17 años Más que valentía, la inconsciencia La inconsciencia Y ahí empezamos a escribir música Ajá Con mis amigos Y bueno, después yo cuando terminé el colegio Seguí ya la parte individual Estudié derecho, pero después seguí con mis canciones Y seguí una carrera así personal Sí, porque sos colega, vamos a decir Claro, y después corté abruptamente la tarea artística Una pena Y sí Un montón de circunstancias Hay veces que pasa Un montón de circunstancias Y o casualidad Después en un aniversario de nuestros compañeros Me agarraron entre 3 o 4 y me dijeron Pero cómo has dejado esto Ellos lo habían dejado No Tengo un amigo mío que es el que está radicado en Estados Unidos Que siguió Claro Sí, hasta hoy Claro Bueno, y entonces fue tal el impulso y la nostalgia Porque yo soy muy apasionado de esta música mía Sí Que retomé Y dentro de retomar Yo ahora, por ejemplo, no estoy evolucionando en una etapa de una carrera Estoy simplemente retomando Claro Formo parte, retomar con Sonia Exacto Que pescamos sonda, me parece una profesora bárbara Buenísima De buena persona Eso también influye, ¿no? Entonces estoy rehaciendo un compact que yo había hecho hace muchos años Bien, bien Mostrémosle a la audiencia Sí, este es el compact El compact No sé si acá la cámara lo tomará Aldo Claudio Silvano, compositor y autor Y bueno, estamos viendo que tiene 9 temas Sí Sí, este es el primero que sacaste y ahora estás trabajando Estoy incluyendo otras canciones Algunas de estas les he cambiado los arreglos porque no quedé muy conforme Y estoy tratando de cantarlo con esta técnica perfeccionada con Sonia Claro Incluso lo estás haciendo en un estudio del hermano de Sonia, ¿verdad? Exacto Sí, sí, se dio todo En realidad, este, todo este retomar de la actividad Aparte del impulso de mis amigos Cosa que, viste, esa cosa del cuore Claro Muy fuerte Claro Este, se dio con esto Porque a Sonia, yo había tomado clases con ella hace varios años Ah, mira La encontré de casualidad por el celular Porque se había mudado Y bueno, y me presentó la hermana Entonces dije, bueno, acá Ahí Este Como dicen, bingo Sí, sí, sí Se alinearon los planetas Exacto, exacto Bueno, acá está pidiendo la audiencia Ya quiero oírte una canción Bueno, vamos a hacer un temita Este A ver Esta es una canción, este Bueno, que yo quiero mucho Que ha tenido trascendencia incluso Se llama Como los médanos Ah Somos Como los médanos Nos queremos unas rocas Pero el viento nos coloca Poco a poco Más allá Más allá De nuestras intenciones Y nuestra pequeñez Más allá Más allá De nuestras ilusiones Y nuestra cantidez Deshaciéndonos Y volviéndonos A levantar Somos Como los médanos Habitados por gaviotas Y serpientes Y serpientes Nunca encontramos La paz Nos amamos Ciegamente Y de repente Ya no nos amamos Más Precioso Me encantó Me encantó Mucho sentimiento Y bueno La canción La letra También representa Justo Bueno Algo que ocurre En la vida real Así somos Así somos Así somos Nunca lo había pensado Así Creo yo Creo yo Y esos temas Que tenés allí Son de autoautoría Todos Todos de tu autoría Perfecto Decirle a la audiencia Cómo son los títulos Este Y bueno Hay uno Ahora Este De lo que estoy regrabando Hay uno que se llama Un día mejor que ayer Ajá Uno busca un amor Sin saberlo El árbol que nos deja ver el bosque Un avión Que pasa acá Hay un avión que pasa Yo le dejé una pista acá a tu A ver si por ahí Si después lo podemos poner A Leo Nueve canciones Que bueno Te digo Esto es una emergencia Porque esto lo tengo que rehacer Por supuesto Una de las cosas Por las que Este En cierta forma dejé Fue porque no había quedado conforme Con el trabajo final Claro Se ve que sos muy perfeccionista ¿Verdad? Sí Viste Es bueno Es bueno Que se yo Hay una cosa que se llama Excelencia Viste Y bueno Es una tortura Pero bueno Hay que tratar de Buscar la excelencia Exacto Pero bueno Aparte acá Hay un problema técnico Que uno en realidad Tendría que tener Un gran director artístico Claro Que lo releve a uno De esa responsabilidad Porque vos estás cantando Y tiene que haber una persona Que esté ahí escuchando Por supuesto Y bueno Que eso en ese momento No pasó Claro Limitarse uno a cantar Y yo no No me quedé conforme Y bueno Y después Las cuestiones culturales Del país Y todo Por supuesto Esto que hablamos Fuera del aire Me gustó Un derecho de autor Que vos tenías Pero que ni pensabas Contale un poquito A la audiencia Increíble Eso fue Otra de las cosas Porque a veces Las cosas van sucediendo Y de golpe Van cayendo Viste Este Yo hace Muchos años Intervine en el festival De Periápolis En Uruguay Y había Compuesto dos canciones Una de ellas La canté en el festival Otra Que no la canté En el festival Que había hecho Un arreglo Con orquesta Blah, blah Este Me aparecieron derechos En Colombia Desde hace 25 años Ahora Y te los mandaron Sí, sí, sí Mira O sea Se grabó Ahora Yo incluso Traté por todos los medios De averiguar Quién O si Se incluyó Una película En un teleteatro Porque era bastante Qué importante Que es registrarlo Ah, sí, sí, sí Es fundamental A través de esa Y no logré saber Quién A quién se le ocurrió Cantar esa canción Aldo Vos estás haciendo Algunas Algunas presentaciones Públicas No, en este momento Quiero tener terminado El compas Claro Porque Es como La carta de presentación Por supuesto Y este Para poder dedicarte Y para poder dedicarme A full, ¿no? Bien Y este Eventos privados Por el momento, no Bueno Ahora estamos yendo A estos eventos de Sonia Yo sí Si me invitaran a cantar Pero O sea Es una cosa Que tiene sus pros y sus contras O sea Yo ofrecería Una cuestión artesanal Claro Claro Porque el cantautor Este La ventaja que tiene Es que No sigue a nadie No, no Y aparte Te está tirando el material Que al tipo le salió Ahí del alma En ese momento Claro No es cierto Distinto Una persona Con tu respeto Que interpreta canciones de otro Claro Las estudia Este Por supuesto Una vez yo intervino En una obra de teatro Que se llamaba Sobre Alfonsina Storni Ajá Y Y yo Hacía un personaje Que cantaba los poemas De Alfonsina Storni Musicalizados Lo único que hacía Tres, cuatro Claro Y yo cuando Asistía a los ensayos Y yo oía el trabajo De los actores ¿Viste? Cada frase Cada palabra Cada gesto Y yo decía Yo pensar que me pongo En un lugar Y me pongo a cantar Porque claro Lo hice yo Claro Claro El actor Bueno O sea que entonces Ofrecería una cosa así Por supuesto Compartir un rato Así Contarla así Y si quieren contactarse contigo ¿Cuál sería la vía de comunicación? Yo no tengo Facebook No tengo nada Que vas a tener que tener Que voy a tener que tener Sí, sí Instagram, Facebook Todo Todos los chiches Bueno Este Está bien Yo pienso que Bueno El teléfono mío es 4774-4284 Perfecto Pero ¿Es un teléfono celular? No, es un fijo Uno fijo Repetimos el teléfono 4774-4284 Perfecto Dale Perfecto Aldo ¿Qué otra canción nos querés brindar? A ver Les aclaro que esta no es una canción Que tiene objetivos políticos Ajá Porque es una canción sobre la esperanza Ah, bien Pero es la esperanza como una emoción Por supuesto No es la esperanza Política Ah, muy bien Dale la aclaración Ahí viene la esperanza Medio ciega, medio tonta Pero te tira del brazo Y eligera el paso Y no te le podés negar Ahí viene la esperanza Con los pechos al viento Y lusa Abierta la blusa Las balas de la realidad Ahí viene la esperanza Sin medida, sin balanza Tan segura de todo Aunque todo asegura Que todo es inseguridad Ahí viene la esperanza Con sus mentiras Con sus mentiras blancas Ella que engaña y que miente Y uno que siempre se deja engañar Ahí viene la esperanza ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eseñuelo ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabrá? Ahí viene la esperanza Sin medida, sin balanza Tan segura de todo Aunque todo asegura Que todo es inseguridad Ahí viene la esperanza, va camino a la fuente Con el cántaro al hombro, creyendo inocente Que el cántaro nunca se le caerá Ahí viene la esperanza, quién sabe quimera Quién sabe escalera, quién sabe quién lo sabrá Quién sabe quién lo sabrá Precioso, precioso Bueno, la esperanza es lo que tenemos todos Más allá de una cuestión política La esperanza como emoción La esperanza, exacto, cada día Intima, personal Claro, cada día Vos nos contabas que también a vos te interesa, como a mí El tema de la psicología, el tema del método Yo tuve una experiencia hace muchos años Que después la seguí, me resultó muy interesante Yo estaba leyendo un libro sobre yoga De un autor, no sé si lo conocéis, Mircea Elíade Sí, Mircea Un gran autor especializado en todas las religiones orientales Lo he escuchado, sí Y después dio la casualidad, un amigo mío me regaló el libro al control mental Y empecé a experimentar con eso De Silva Sí, me di cuenta que yo no tomo las cosas sin beneficio de inventario Yo leo, analizo Y me di cuenta que el método este Silva tiene mucho tomado del yoga Entonces hice un curso con una mujer que había estado con Silva en México Él fue a Estados Unidos pero es mexicano Y bueno Le había dado buenos resultados Sí, 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 yo dejé de fumar O sea, me dio resultados muy bien Claro Pero bueno Dicen que uno realmente no usa todo el potencial que tiene Para nada Usa realmente una pequeña parte Y que si te digo Por eso la primera parte del programa que hablamos es de la creencia de uno mismo ¿Viste? Porque uno recibe tanto, ¿no? De la familia Como hay veces que hay chicos ya de chicos que dicen Vos no sos para esto ¿Por qué? Y bueno, se va formando en eso Y eso no se cuestiona Y tenemos tanto, ¿verdad? Para hacer Bueno, esto se basa Por eso te digo que tiene que ver con el yoga Se basa en que hay determinados ritmos mentales Frecuencias mentales Es una cosa científica, ¿no? O sea, frecuencias mentales cerebrales Que uno puede entrenarse para usarlas en la vigilia Cuando el cerebro las usa solo cuando está dormido Ese es el punto Y a partir de ahí, ¿viste? Qué interesante Es muy interesante Aldo, contale a la audiencia que vos también tenés otra profesión Sí, soy abogado Sos abogado ¿Y qué parte, de qué rama de la abogacía te gusta? Es la que me aguanta la salud No, no En realidad, bueno, eso A veces digo Yo fui a la facultad a jugar al ajedrez Porque realmente Estudiamos No sé si teníamos facilidad No sé qué De taquito Claro Estudiaste en la UBA En la UCA Teníamos un sistema de curso Eso nos facilitaba mucho Y este Y... ¿Y hacés más laboral? No, 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 civil Civil Y cuando Cuando me recibí No ejercí la profesión Ah, ¿no? No, no Yo estaba con la música Ah, mira Muchos años Andaba por los boliches Cantando para cinco personas ¿Viste? Se te ve realmente más bohemio Sí, sí, sí No se te ve como somos Sí, no, estructurado Yo en realidad soy mi intermedia ¿Viste? Porque como a mí Bueno, soy profesora de piano Además de abogada Sonia dice que estoy en el medio No soy ni acartonada Ni tan bohemia Lo que pasa es que Dicen que la abogacía Es el último refugio De los anarquistas ¿Viste? Y sos un pobre tipo solo Que anda ahí Que te pelea con los clientes Bueno, yo ya lo tenía Desde los 15 años que quería Porque Bueno, amaba mucho La justicia La amo Pero bueno No siempre se logra Todo lo que uno quiere ¿Verdad? Te peleás con los clientes Te peleás con otra parte Te peleás con el juzgado Los tribunales van muy lentos Y no lo creen los clientes Como dice un amigo mío Es un sacerdoso Exacto Exacto ¿Qué otra canción Nos querés brindar? Bueno, te voy a cantar una canción ¿Querés que lea O nos pase alguna pinta? No, a tres Vamos a hacer así Porque A ver Es una canción de cuna Ah, canción de cuna Se duerme toda la vez Hay que no Hay que imaginarse una madre Que le canta a la hijita Que está en la cuna Que ese es otro motivo Por el cual retomé la música Porque una amiga mía Le canté esta canción Y se puso a llorar Ah, qué linda Margarita Entonces, bueno A ver qué le parece Duérmase mi pequeña Junto a la leña de mi calor Duérmase que su dueña Cuida que el mundo A su alrededor Se callen todos los ruidos Porque en mi nido Tengo un pichón Que está haciendo la siesta Por una fiesta De mi verón Duérmase vida Duérmase mi sangre Que si despierta con hambre En mi pecho hay comida Duérmase cielo Duérmase mi carne Que si llora al despertarse En mi pecho hay consuelo Que pasará el babero El sonajero con el pañal La cuna será cama Y oirá que llama El patio colegial Y se irá de mi lado De grado en grado Alejándose Tendrá sus propios llantos Risas y cantos Olvidándose Que hoy es tan mía Que me caben las palmas Que todavía Puedo arrullarla Y si a mi hijita La desvela la luna Mis brazos son la cuna Que necesita Ya tendrá otros desvelos Morderán suelos Con gusto a miel Ensanchará caderas Acortará polleras Se cuidará la piel Se le hincharán los pechos Y andará en su acecho Queriendo la querer Y un suave sufrimiento Le agitará el aliento Y así será mujer Será madura Y con su compañero Se irán del cura Dirán si quiero Hágalo padre Al hombre que más quiera Hágase madre Y hágame abuela Que a mi manera Y aunque no de la edad Voy a volver A ser mamá Preciosa Me encantó Gracias Muy bien Muy emotivo Gracias Aldo Como hacemos siempre En esta parte del programa Te voy a dejar pensando Que ser positivo En estos días Mientras sorteamos El ebook Del día de hoy El hombre más rico De Babilonia De David Walker La ganadora del concurso De hoy Es Susana Milsen Susana Te has hecho acreedora Al ebook El hombre más rico De Babilonia Te lo vamos a mandar Al e-mail Que nos dejaste En la fanpage Bueno y volviendo Con nuestro invitado especial En esta hermosa tarde De sábado Ya el último sábado Del mes de agosto Nos va a contar Aldo Que es ser positivo En estos días Ser positivo De adentro para afuera O sea Yo pienso que Desentrañarse Traducirse Conocerse Probarse Apuntar Y pum Pero con todos Esos antecedentes O sea Ser positivo Es Es desentrañar Desentrañarse Uno mismo Uno mismo Uno mismo Perfecto Y cuando uno Se traduce A sí mismo Genera una cosa positiva Que bueno Si el medio Te lo permite Ojo Qué buen Qué buen pensamiento Pero es eso Para mí Y aparte lo comprobé En mi vida personal O sea Las cosas en las que yo No me había Desenredado Me chocaba Contra la pared Y las cosas Eran producto De esta especie De magia Que tenemos adentro Porque Intuición Sensibilidad Tenía éxito Perfecto Hermosa la reflexión No la había dado nadie acá Bueno Pobre derecho de autor Como los de Colombia Bueno Aldo Realmente un gusto De tenerte acá Un gustazo Yo te agradezco tanto Que me hayas invitado Y bueno El sábado que viene Estaremos con Sonia Ya en Patio Porteño Estaremos Vamos a tener placer De escucharte también Bueno, gracias Un saludo a toda tu audiencia Cómo no Y lo despedimos Con un fuerte aplauso Aldo Claudio Silvano Canta autor Y bueno Yo los voy dejando acá Deseándoles que tengan Un muy buen fin de semana Y será hasta la próxima emisión Con más Máximas Positivas Auspicio este programa Estudio jurídico Marcela Cornoabad Tucumán 1567 Planta Baja Departamento 5 Capital Teléfono 4371 6407 Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio H說 El Con Komm顆 Tenga